Un paseo por las ondas que abrimos una semana más, un miércoles más, con Meteo Sojuela para hablar del tiempo. José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal? Bien, aquí seguimos, viendo los cambios o cómo sigue todo de manera más o menos igual. En cuanto al tiempo, cambio radical el fin de semana, ¿no? Agua y fresco el sábado, empezó a brillar el sol el domingo y la cosa sigue subiendo. Sí, menudo frío hizo el fin de semana. Entraron esos vientos del nocte, dejaron nubosidad, dejó precipitación, quizá algo menos de lo esperado, pero sí, parecía que en vez de ir hacia atrás íbamos, en vez de ir hacia adelante, hacia el verano, íbamos hacia atrás. Pero la situación ha vuelto a cambiar de nuevo, es lógico, también en una estación como suele ser mayo, y ahora tenemos una dorsal anticiclónica en capas altas, con aire estable, con aire cálido, que genera un anticiclón, altas presiones en superficie, y podemos disfrutar de este tiempo tan bueno, con cielos espectaculares, porque predomina el viento norte y siempre dejan estos cielos muy limpios, y con temperaturas muy agradables al mediodía y algo más frescas por la noche. Ahora mismo, bueno, pues tenemos ya 23 grados en Logroño, un veranito que estrenábamos el lunes, y lo que no sé, José, ¿nos va a durar? Sí, sí, no tiene mala pinta, parece que dejamos atrás esa sensación tan fresca, que no te voy a decir fría, ¿no?, en mayo, pero sí, parece que la estabilidad se va a mantener a lo largo de los próximos días, solo podemos notar algo más de nubosidad durante el fin de semana, mañana jueves va a ser bochorno, cambia el viento, entra al sureste, que es un viento más cálido, mañana vamos a pasar calor, pero durante el fin de semana vuelve el cienzo débil del noroeste, y nos rozan algunos frentes por el norte, por lo que vamos a tener un poquito más de nubosidad, no creo que precipite, si lo hace solo será alguna llovina residual en zonas de montaña, pero lo que vamos a tener es este buen tiempo, estabilidad, y a excepción de, ya te digo, de algunas nubes, vamos a poder seguir disfrutando de este ambiente preveraniego. Desde luego, con ese cielo, como tú decías, espectacular, también igual un poco más limpio, nos hemos movido menos con coches estos últimos meses, y también aquí, puede algo notarse. Hombre, eso siempre se va a notar, la Rioja en sí tampoco es una de las zonas más contaminadas, No, 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 no estábamos mal. Porque en el valle se encarrilan los vientos, tanto del noroeste como del sureste, que son los dominantes, y limpian bastante bien, pero si te fijas, ya te digo, estos cielos que vemos ahora tan limpios, y que además nos ayudan a ver, no solamente la Estación Espacial Internacional que está pasando estos días, también hay un cometa que se puede ver por el este al amanecer, y es gracias a estos vientos del norte. Cuando los vientos llegan más del sureste, posiblemente mañana, hay un aspecto más de calima, pero cuando están los cielos tan limpios, es por estos vientos del norte. Hablabas de esa Estación Internacional Espacial, esta noche es el día, ¿no? Sí, está pasando a lo largo de toda la semana, incluso algunos días, pasa, se puede ver hasta cuatro veces, es verdad, algunos de esos pasos son a horas intempestivas, pero todos estos días se puede ver entre las 10 y las 11, lo suelo publicar en la página web, en Metro Sojuela, lo suelo publicar las horas de paso para que todos lo podamos observar, pero estamos en una semana que pasa más de una vez a lo largo del día. Bueno, esta noche a las 11 y 4 minutos, y por unos 5 minutos hay que estar un poco al tanto, ¿no? Eso es, me parece que pasaba casi paralela al Valle del Lebro, pero al que tenga curiosidad las puede ver. Y además también hay unos satélites que todavía no se pueden ver ahora, pero que es impresionante, los vi yo un día de estos de confinamiento, que pasan uno tras otro, por lo menos con T40, y es un espectáculo que también avisaré cuando nos pueda ver. Bueno, pues estaremos pendientes de ese aviso en Metro Sojuela y para hablar del tiempo con José Calvo la próxima semana, el próximo miércoles. Hasta luego, buenas tardes. Hasta la semana que viene, Cecilia. Adiós. Adiós.